Mi nombre es Pedro Rodenas Fuentes y soy controller de proyecto. En el año internacional del ferrocarril y después de mis más de 46 años trabajando en esta empresa, no puedo dejar pasar este evento sin darle mi personal homenaje a la historia de esta empresa. Mi hobby es el belenismo y tras múltiples belenes montados en espacios relevantes y para mí muy significativos, no puedo dejar pasar en mi creativo belén que expongo en mi empresa, Relevancia de la Efeméride, Año Internacional del Ferrocarril. El trabajo artístico de este año consiste en integrar un belén en un tranvía, en el espacio que habitualmente se expone el belén durante las navidades. Como homenaje a este hecho he recreado dicho tranvía en una maqueta de escala 1-8, con algunas modificaciones en las medidas para adaptarlo al espacio expositivo. Para que en estas navidades, en este año tan especial, podamos compartir la ilusión del belén, la historia de nuestra empresa y el futuro al que nos enfrentamos. Espero que este trabajo que he realizado con tanta ilusión sea del agrado de todos vosotros. Solamente deciros, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!